Amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Segunda vez que grabo este vídeo, ¿eh? Se me ha quedado pillado esto y se me ha caído todo, se ha destruido todo, así que vengo aquí con las noticias del día, como siempre, día 6 de noviembre. Me siento idiota porque es la segunda vez que lo grabo, pero bueno, cargado el vídeo. Recordad que hoy hace dos años que Xavi es fichado por el Barça. Tenéis una encuesta en la pestaña Comunidad, porque esta noche a partir de las 9 en directo, aquí, en el Más Que Melotas Podcast. Tertulia, información, debate, como siempre, pero analizaremos estos dos años de Xavi. ¿Te han gustado o no te han gustado? ¿Qué te falta? Tenéis una pestaña ahí, una encuesta en la pestaña Comunidad y esta noche lo debatimos y es un especial en directo. Análisis, números, datos, vamos a tener protagonistas, todo esta noche en directo, repito, a partir de las 9. Déjame un fuerte like, que me ayudas un montón, suscríbete y vamos con las noticias del Barça. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que no se me caiga el vídeo otra vez, porque es la segunda vez que lo grabo y estoy hasta las narices. Espero que estéis muy bien, bienvenidos, como siempre, a Más Que Pelotas. En este vídeo de noticias, cargadito, cargadito, cargadito. Repito, dos años de Xavi. ¿Te convence o no te convence? En la pestaña Comunidad puedes ahí decir la tuya y además votar en la encuesta, pero te repito que esta noche a partir de las 9 en directo, aquí, especial Xavi, dos años. Va a estar espectacular, os lo digo de verdad, os va a encantar. Vamos a hablar un poco de las noticias del Barça, vamos a hablar de Christensen, principalmente, para mí es protagonista de la semana. Muy pocos minutos también en los últimos tiempos, en los últimos partidos. Un futbolista que parece que ha perdido peso en la plantilla. Que os conté yo aquí, que el Barça, sin lugar a dudas, estudiaría ofertas si llegasen. Es una evidencia que hiciesen, pues, compensación a lo que vale ahora mismo Christensen y al rédito deportivo que tiene. Un futbolista que llegó gratis, que nadie se esperaba este impacto, que lo hizo muy bien el año pasado y que está muy bien valorado por el entrenador. Un futbolista que no ha jugado, repito, entre otras muchas cosas, porque Íñigo le ha pasado la mano por la cara, lo está haciendo mucho mejor. O sea que a nivel deportivo es una evidencia, pero que también, según se ha podido saber hoy, lo hace por tema físico. Y es que Christensen estaría arrastrando molestias en el talón de Aquiles desde hace al menos dos meses. Christensen que no está recuperado al 100%, que está jugando a veces infiltrado, a veces no. Con mucha paciencia y con muchísimo dolor, según cuentan fuentes internas del Barça. Solo ha podido completar cinco encuentros, cuatro en Liga y uno en Champions. Champions siempre cambiado, siempre pocos minutos, siempre cuidándolo mucho y, repito, a pesar de que deportivamente es una evidencia que Íñigo le ha ganado el puesto, también hay un componente físico que hay que remarcar y es este. Aguantado en el campo, o los minutos que han puesto, con dolor, con mucha paciencia y espera recuperarse al 100% para poder pelear de tú a tú la titularidad, ya sea con Íñigo o cualquiera de sus compañeros. Su entorno, por su parte, también admite que Christensen ha tenido que jugar algunos partidos con alguna que otra molestia y que esto le ha hecho jugar al 80% de su nivel. Repito, problemas en el tendón de Aquiles, que en este momento, pese a que está muy contento en Barcelona y él no entiende ahora mismo una vida que no sea aquí porque es muy feliz en el club, es una realidad que deportivamente ha perdido peso, pero ojo porque también podría llegar a ser esto dado por un tema físico. Es cierto que no le benefician nada, que haya venido Cancelo, que es un lateral experto, que Cundé haya vuelto a la plaza de central donde es uno de los mejores del mundo junto con Araujo, etc. Pero también admiten estas fuentes, como os digo, tanto del club como de su entorno, que no se siente bien físicamente y que estas molestias están haciendo que le lastre un poco todo el tema para competir, como mínimo, en igualdad de condiciones. Así que tenedlo totalmente presente. No se me caen para nada los anillos, y lo digo con total sinceridad aquí, por decir que Martín Zubimendi me ha callado seguramente en la boca, que me ha dado una clase dando a entender que es un gran futbolista. El otro día, antes del partido, hablábamos de su figura, de su importancia, hemos visto ya como contra el Madrid, contra grandes equipos, también en Europa, lo está haciendo genial un futbolista que recordad lo quería el Barça, pero también el Arsenal de Arteta, algo saben de fútbol, Xavi y Arteta sí valoraban mucho la figura de este jugador, pero que yo siempre dije que hay que verlo en contextos de equipos grandes y tal, y eso lo sigo manteniendo. Hay que verlo, por ejemplo, en el Barça, sosteniendo un mediocampo o en un Arsenal. No es lo mismo, para nada es lo mismo, pero lo que podemos ver y a lo que nos tenemos que ceñir es a la realidad, no a una suposición, y la realidad es que Martín Zubimendi dio la teoría contra el Barça, dio una masterclass. Fue para mí de los mejores del partido, rompiendo líneas, ya sea con un pase o con carreras de una potencia tremenda, pese a que no es un tipo súper corpulento, recuperando muchísimos balones, creo que perdió solamente dos o tres balones, 90% o más de acierto en el pase, cambios de juego, cambios de ritmo, asistencias. Un futbolista importantísimo para Inmanol, que decidió quedarse, recordaros, y renovar para aumentar la cláusula en vísperas de lo que pasa este verano, que seguiremos hablando de Zubimendi, no tengo ninguna duda, mucho más después de la masterclass, Xavi va a insistir, y que se decidió quedar para jugar la Champions con el equipo de su alma, de su vida y de toda su etapa también como infantil, en Zubieta y tal. Es un jugador de la Real, todos sabemos lo que pasa con los jugadores de la Real, a veces salen de la Real y se pierden porque es un ambiente mucho más familiar allí, son gente muy hecha al País Vasco, gente que vive en San Sebastián y que está muy hecha también a los pueblos y que cuando vienen a grandes ciudades y tal a veces no se adaptan. Tenía reticencias también con el tema del idioma para irse al Arsenal y está demostrando que es un baluarte. Y repito, no se me caen los anillos por reconocer y sacarme el sombra y decir qué razón tenía Xavi o Arteta. Tremendo futbolista es Zubimendi, tremendo pivote es Zubimendi. Y con la edad que tiene, te da para 10 años tranquilos de pivote. Eso sí, aumentó su cláusula, creo que está cerca de los 60 millones de euros, un precio que el Barça no se puede permitir y es una obviedad. Jokina Perribai, presidente de la Real Sociedad, es muy difícil para negociar y va a estar la Premier estoy seguro otra vez, pero no descartéis que en verano volvamos, como os digo, a hablar de este chico porque es que es normal. Si va a Masterclass por partido, Xavi va a ser insistiendo, mucho más si cabe cuando en la posición de pivote seguimos teniendo alguna que otra flaqueza. Hemos visto que murió el Romeu como parche está bien, pero no como titular indiscutible todos los partidos y también por la edad, porque como os digo, Zubimendi te puede dar 10 años tranquilamente de tremendo fútbol. Así que, oye, hay que reconocerlo, talentazo Martín Zubimendi, un descubrimiento para mí, no conocía, me equivoqué al criticarlo y aquí estoy, dando la cara. Por cierto, ¿lo ficharíais vosotros? ¿A qué precio? ¿Pagaríais la cláusula? Debate interesante creo que se puede hacer en los comentarios. Va, dejadme en los comentarios. ¿Ficharíais a Zubimendi? ¿No? ¿Os convence? ¿No? ¿Os gustó el otro día? ¿A qué precio lo ficharíais como máximo? ¿Pagaríais la cláusula? Venga, va, debatito rápido aquí abajo en los comentarios. Carles Puyol ha tenido esta mañana un evento de pádel aquí en las cercanías de Barcelona, donde pues ha podido estar todos los compañeros, hemos podido estar ahí también, estar escuchando a Puyol, que ha repasado la actualidad del Barça. Qué ejemplo es Puyol cada vez que habla. Cómo me gusta que esté ligada su imagen permanentemente al Barça. Ojalá y estuviese dentro del club. No sé por qué no está. A lo mejor algún tipo de discrepancia con alguien. No lo sé, no me voy a asegurar a decirlo, pero es curioso cuanto menos. Ha estado en este acto solidario, hablando un poco de todo, repasando la liga, hablando del partido del otro día, del clásico, que hay que darle paciencia a Xavi a ese proyecto, felicitando también al Girona. Hablando un poco de las críticas también que, bueno, pues que Xavi tiene la espalda ya hecha para soportar todo esto y más. Que el club no está en un buen momento económico y que aún así el equipo está saliendo hacia adelante. El cambio este de rol de líderes, ¿no? Lo importante que es Puyol en ese sentido, diciendo que lo importante es que los chavales jóvenes cojan el testigo. Muchos de la cantera, Gabi, Fermín, Araujo, también los Pedri y compañía, a pesar de que vengan de fuera. Hablando también de la prensa, en ese caso Negreira, y diciendo que jamás ha notado trato a favor, todo lo contrario, sino que a veces a los árbitros les costaba, entre comillas, ayudarles, pitarles cosas a favor. Ha repasado también cómo ve la liga, como os digo, alabando al Girona. Y ha llegado para mí a un punto que creo que es álgido y clave, y sobre todo que si yo fuese Vinicius me lo haría mirar. Porque un tipo como Carlas Puyol, que es ejemplo en todo, abanderado en el mundo por su talento, por su talante, perdón, por cómo representa al club y a los valores de fútbol, un tío de los más admirados allá donde va, de los más admirados, para mí el mejor capitán de nuestra historia, ha dicho de Vinicius que no pudo ver el partido, pero que le han enseñado vídeos de sus actitudes. Considero que es un grandísimo jugador, pero me encantaría hablar con él, tener una charla y decirle lo que siento y lo que pienso de lo que hace, ¿no? Luego os lo diría a vosotros también, no tengo ningún problema ni nada de que esconderme. Hablaría con él como compañero de fútbol. Es un futbolista que marca las diferencias y que debería ser admirado en todos los campos y no lo es muchas veces por sus actitudes. En algunas cosas, si cambiase esas actitudes, tendría mucho más reconocimiento y me gustaría poder decírselo. Todos los jugadores deben focalizarse en jugar, dejarse de emociones, de tensión y de estrés. Cada vez espero que lo gestione mejor. Yo no lo gestionaba igual a los 20 que a los 34. Es una realidad que es un proceso, pero me gustaría hablar con él y podérselo comentar. Oye Puyi, yo por mí no hablen nunca con él, ojalá y se quede siempre con esa actitud, porque desde que está con esa actitud, te digo la verdad, no existe. Y si no existe, al Madrid le va peor, así que a nosotros mucho mejor. Como siempre, un buen like, por favor, suscribíos a este canal y nos vemos en el siguiente.